Desde el mar de la universidad, sobre esto, precisamente, como muchos cada vez tienen más información sobre el tema de las obras que muchos otros temas, es importante poder darle las herramientas para que sepan decir no a las obras. Y eso, ese beneficio a todos los niños y a las familias. Los diputados integrantes de la Comisión de Educación consideramos básico y en verdad que desde la Secretaría de Educación se trabaje en una asignatura especial para abordar estos temas. Y ahora, siguiendo el protocolo precedente, señores, en el comportamiento lo dispuesto a los artículos ciento veintiséis y ciento veintisiete de la ley orgánica del Poder Legislativo, que solicito que se metan con elevación del pleno de esta soberanía una bendición de los diputados integrantes de la Comisión de Educación para que se dispense en los cambios desde el primer y segunda ley orgánica del presente diputado, a efecto de que se ha discutido, en su caso, en esta misma sesión. Como vemos, este diputado es un tema muy dedicado, muy importante, del cual está funcionando día con día y que cada vez se hace más grande. Si nosotros trabajamos en este diputado, lo vamos a seguir con la gente y yo creo que todo el apoyo y vinculados a mis padres mayores y yo, en el cual hemos estado trabajando y seguiremos trabajando, es el beneficio de nuestro dominio y de nuestras familias y todo lo que tenemos mejor, somos nosotros en su madre. Gracias.